Y si tú le das una puertita a Satanás, esa pereza va a ser guirada. Va a llegar cansado de los cultos, va a llegar desanimado. Gloria. Yo he estado enfermo en mi caso. Y con todo eso, me sacudo allí. Me doy un sacudión allí y me voy para el culto. Sí, hermano. Porque a veces el enemigo trata de hacernos la vida imposible. Pero cuando nosotros le hacemos la vida imposible a él. Aleluya. No, Gloria. Hay que hacer la vida imposible también el enemigo. Y decirle, Satanás, te equivocaste. Yo voy a adorar a Dios, porque ya no vivo yo. Ya Cristo vive en mí. Cuanto la doble es ahora. Por eso que Pablo dijo que estáis siempre gozosos. Porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. No descartió lo que veo ese gozo. No descartió lo que veo esa bendición. Mamía, amaba a Dios. Santo. Santo es. Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, hermano. Entró un gozo en mi alma. Dios cambió mi transformón en libertad. y todavía tengo ese gozo de Dios santo la Biblia dice que no contristeis al Espíritu por el cual tú y yo fuimos sellados para el día de la redención mami alabadío cuando tuviera los pies de Cristo para aquellos que no entienden cuando tuviera los pies de Cristo ya el Espíritu Santo tú eres sellado con el Espíritu Santo o sea que ya tú no perteneces